Oración contra el desánimo Señor, yo no quiero desperdiciar tus dones, no quiero desaprovechar los impulsos de tu gracia. Tengo a mi disposición la vida nueva de la resurrección y el poder de tu Espíritu. No quisiera desgastarme en lamentos y quejas, tú me sostienes, tú me das vida, contigo puedo correr sin fatigarme, pero a veces me desgastan mi desconfianza, mi tristeza, mi melancolía, mis miedos, mis fracasos, las contradicciones que encuentro, mis insatisfacciones. Ayúdame a renunciar a todo eso, Señor, a echarlo fuera para que despliegues en mí toda tu gloria. Late conmigo, Señor, vive conmigo, respira conmigo, lléname de fervor y de esperanza. Coloca en mi corazón el anhelo de ser fecundo para ti, de ser útil. Dame el sueño de producir algo bueno para este mundo, el deseo de dejarlo mejor que como lo he encontrado. Sana toda pereza, toda indiferencia, todo desánimo, para que no te ofenda con pecados de omisión. Que pueda levantarme cada mañana con intensos deseos de hacer el bien a los demás. Ayúdame a descubrir mejor mis talentos para gastar bien mis energías. Dios potente y fuerte, que todo lo sostienes, mira mi debilidad y penetra todo mi ser con ese poder que no tiene límites. Fortalece cada fibra de mi cuerpo y de mi interior. Así yo sé que nada podrá derribarme, porque ningún poder humano, ningún límite, ninguna enfermedad y ninguna dificultad pueden ser más fuertes que tu amor. Lléname de tu vida intensa, Señor. Infunde tu dinamismo en mis acciones. Inunda de vitalidad todo mi ser. Dios mío, mira mi corazón. Sabes que a veces me falta generosidad, sensibilidad frente al mal ajeno. Y a veces estoy demasiado pendiente de mí mismo. Otras veces me desanimo porque no recibo elogios o no veo los frutos de mis esfuerzos. Dame un corazón más generoso para que realmente me interese la felicidad de la gente. Para que de verdad me duelan los problemas ajenos y no solamente los míos. Tómame, Señor, una vez más. Convénceme de que es mejor entregarse generosamente que desgastarse en los lamentos. Utilízame, Dios mío, para derramar tu poder y tu luz en el mundo. Así seré feliz en tu servicio. Amén. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Gracias. 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 Gracias.